Viento oculto en tu disfraz En mis sueños siempre estás No lo puedo reivindicar Te deseo cada vez más Al principio conoce la paz Y contigo llego la maldad Sufrirte de las tinieblas como un fuego arrasador Has escrito la historia de la humanidad Haz siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno, no lo haces a tu voluntad Malito, malito sea tu nombre Malito, malito sea tu nombre Porque eres tu poder Y como lo consigues Cuál es tu gran secreto Que nada te prohíbe Haz siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno, no lo haces a tu voluntad Malito, malito sea tu nombre Malito, malito sea tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!